Y si ni fría es por mi madre que no te siento Aunque se nota que siempre que americano son sus cimientos Se tira de mi por Winton, de Winton no digo nada Es mismo que si de niña mi prima viene por la almadaba Ya ves que al americano, por esto igual que tú Si es que nací habitano, porque mi mar así me dio a luz Por eso mi vida le soporto mi muerto de la almadura Señoras, señores Le damos paso a una nueva edición del carnaval por esto A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver por parte de la presentación el ánimo está bastante en su sitio ahí ha escrito de carnaval carnaval esto va a dar con mucho dentro de un poquito el sexto lugar será para la comparsa por arte de magia cuyo número de componentes son 17 el maestro es Antonio Escobar Gutiérrez la autoría de las leyes a cargo de Francisco Prado y comparsa autor de la música Juan Bermúdez Antonio Escobar y José Jiménez lugar de ensayo Cochera de San Francisco número 4 en el año 1987 eran dos bereberes en el año 1988 esclavos en el año 1989 en tierra muerta ¡Ella es la pobreza! ¡Ella es la pobreza! ¡Ella es la pobreza! ¡Se vuelve el palomito! ¡Ella es la pobreza! ¡Ella es la pobreza! ¡Se vuelve el palomito! 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 Donde falta ya en el gallo. Y la gente... ¿Qué pasa aquí? Y la gente... Y sin más triángulos, comencemos el festival de agrupaciones de Canavaleja con la intervención en primer lugar de una chindigota. No ven este año. Compuesta de dos más dos. Letras. De las copasas, pirigotas y cameros. Música. De las pirigotas. Maestro de ceremonias. Guantalo, Martín, Pol. Extraños en Calle Serena. Y ellos son estos bomberos. Efectivamente, esto va a dar comienzo dentro de muy poquito con la actuación de la chindigota. Esto es un museo de nueva creación. El número de componentes, como ya anunciamos, son de 14. El maestro Juan Carlos Martín Pol, pues el autor de Letras y Música, Manolo Gamero, y la propia Chirigota, y la música corre a cargo de la propia Chirigota. Durante mucho tiempo han estado ensayando en la Calle Serena, junto a Puertas Antoñeles, para que esta noche sean el de Leiter de todas las personas que nos están viendo a través de las cámaras de Televisión Arunzi, y para todas las personas que asisten esta noche al Teatro Finoriente de Morón de la Frontera. De un momento a otro, esto es un bosqueo. Atención, porque este año queremos respetar al máximo las actuaciones, por lo tanto, vamos a mantener silencio desde ahora mismo. Cuando estamos viendo la Fonda, estamos aquí con AMPS. Esto vamos a seguir en la izquierda. ¡Abre, abre, aplenso! ¡Gracias! 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 El frío, el frío, que vendrá ese producto contra mí, que cuando a mí me lo es a mí. Si no sabemos el porqué, todo su cosa es contra nuestra, las cucarazas son más fuertes y del mosquito que te puedo yo a ti. Si me digo lo que me hace a mí es ser fin, seguro que tú te has de reír. Por la nariz, también por la oreja, me entran con brillitas, me pongo vacío, también después. De vero alto caigo, me tiro por los suelos, llega me pongo yo. Oh, 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 lo busquen más que no hay, cuando el amigo Quirini lo vio por Sevilla. Quirini lo dijo a todos, donde está mi Betis, Betis, Betis. Y nos fuimos a ligar, a uno de esos discopas, yo no me quiero ni acordar, lo que a nosotros nos pasó. Y nos fuimos a posar, a la cascadura de así, ay, que a gustito estaba allí, la ropa se me puso así. No creo, fue, 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 cuando ya todos volaron, uno de esos se ligó, a otra cascilla, a otra cascilla. Y le metió mano allí, para que le voy a contar, porque era, aquella tía, un travesí, un travesí. Sí, 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 y era grande, sí, 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 y era gorda, sí, sí, muy hermosa, sí. Me gana y me gasto corriendo detrás, con cara de huelga y con el chorizo, diciendo, espera. No te vayas, por favor, ya hace un año, que yo no digo que me pica mucho eligo. Porque lo va a rascar, con una espátula, no, 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 no. ¡Lona y Lona! ¿Dónde estaba esa gente de tanta gracia y talero que después se reía por sus dos carnavaleros? No se podía criticar porque era carnaval, cualquier cosa se admitía si la gente se reía, ya no dice nada, se ha vuelto todo muy formalito porque si dijeran algo, no pensaba hacer equipo ¿Dónde estarán los letristas? ¿Dónde están? Que no lo veo ¿Dónde estarán los letristas? ¿Dónde están? Volando, me pasó el día volando Y ando un tele mientras tanto No de no de molestar Cagando Se pasa el día cagando Y yo en el filo del bate Ya me estoy impacentando Levanta la tapa, ya va a cagar Que poquito falta pa' que no vaya jamás Y para los pobres de todos los días Cogemos el camino de la pate de día Bombones Nos gustan mucho los bombones No los de pate de día No los de pate de día, no los de pate de día Yo quisiera estar en lo de la ONCE Que muy bien está Ganarán los cortones los dineros Y el Miguel Durán Se ha comprado Una teleprima Un colega que está despistado Y no tiene edad Lo ha solicitado A ver si puede estar Colo, colo, coneja, jodío Está ciego el tío Y ahora está estrenando Con vino peleo Ya está terminando nuestro popurrí El año que viene volveremos aquí Nos veremos en Canadá En la calle para disfrutar No les de pate de día No les de pate de día Y no tiene edad No les de pate de día Ahora conmigo Con este compás Olvida los problemas ya Que no es tiempo de disfrutar Ya está terminando nuestro popurrí El año que viene volveremos aquí Nos veremos en Canadá Nos veremos en Canadá Nos veremos en Canadá Y ahora está terminando nuestro popurrí El año que viene volveremos aquí Nos veremos en Canadá ¡Viva el barrio! Bien, este es el final de la actuación de esta chingota Este es un borquero por ciento Y el popurrí, la joya más valiosa de cada agrupación Ha sido aceptada, aseverada por supuesto, por el respetable, por los asistentes al Teatro Cine Oriente.